En el tutorial de hoy aprenderemos a realizar este fondo paso a paso. Así que prepara tu ilustración y de ilustramos. Lo primero que necesitaremos será la ilustración terminada, pero antes de eso será importante tener una buena fotografía para realizar esa ilustración. Igualmente tú puedes tomarte una fotografía o alguien más si es que quieres. Y bueno, tampoco tiene que ser de algún deporte en específico. Lo importante es que sea de medio cuerpo para realizar este fondo y así que tenga un resultado genial. Lo que tocaría ahora será ilustrar esa fotografía. Por ello, te dejo esta tarjeta por aquí arriba con un curso completo para que puedas hacer esa ilustración. Ahí te muestro paso a paso para que puedas realizarlo tú también. Y una vez que tengas listo la ilustración, pues lo vamos a exportar. Y algo importante antes de exportar es que la ilustración no debe tener ningún fondo, porque todo esto lo haremos en Photoshop. Vamos a Archivo, Exportar, Exportar como. Y ponemos en formato PNG. Y en la resolución podemos poner una de 300 píxeles por pulgado. Puede ser 150 también, pero creo que 300 estaría más que suficiente. Abrimos nuestro Photoshop y creamos una mesa de trabajo de 1500 píxeles por 1500, para que tenga una buena resolución al final. Y en esta mesa de trabajo importamos nuestra ilustración. Lo reducimos a un tamaño ni tan grande ni tan pequeño para agregar estos detalles al fondo. Más o menos por ahí. Lo primero que haremos será agregar un color al fondo. Por ello, abre tu navegador y ve al link que te dejo en la descripción. Se te abrirá esta página con muchísimas paletas de color que puedes usar para tu fondo. Pero para este fondo, te recomiendo usar un color oscuro. Así que dentro de esta página, simplemente hacemos un clic en el código y se copiará automáticamente. Regresamos al programa, hacemos doble clic en el color y pegamos ese código. Después, hacemos clic en el fondo. Y ahora vamos aquí y ponemos Color Uniforme. Y se creará el fondo de color con el color que elegimos. Y dentro de ese código, puedes ir pegando otros más y quedarte con el color que te guste. Pero para que se vea aún mejor, puedes copiarte un color que tenga la propia ilustración. Puede ser de la camisa, del pantalón, etc. Yo por ejemplo, copiaré el color que tiene este número. Y lo haré un poquito más oscuro. Después, regresamos a nuestro navegador y buscamos una textura. Puede ser de papel, de madera, paredes, metal, etc, etc. Yo normalmente uso una de concreto. Así que descargas esa textura y lo pones en la mesa de trabajo. Y esta tiene que estar por debajo de la ilustración. Y también esta textura debe cubrir todo el fondo. Así que si es necesario, puedes hacerlo también más grande. Y hacemos clic aquí para aceptar. Y con esto, le ponemos un modo de capa, el de multiplicar, para que se fusione. Vamos aquí nuevamente y ponemos degradado. Hacemos clic aquí y escogemos este de blanco y negro. Ahora clic en invertir y ahora en estilo ponemos radial. Y la escala podemos subirle un poco. Quizás 130 estaría bien. A este degradado igualmente le ponemos de multiplicar y le bajamos la opacidad. La idea con esto es darle mucho protagonismo al personaje. Hacemos clic en la capa de la ilustración y creamos una máscara de record. Usamos nuestra herramienta pincel, clic derecho y seleccionamos este pincel que tiene 0% de dureza. Y es un pincel que viene por defecto. Lo hacemos más pequeño y con un color negro empezamos a pintar esta parte de sus pies para darle un efecto de sombra. Para cubrir un poco mejor esta parte, podemos agregar un texto simple con algún nombre o alguna frase. Yo pondré el nombre de este chico que es Ian. Escogemos una tipografía y un color que nos guste. Hasta ahora se ve bastante bien, ¿verdad? Por el momento ocultemos esta capa para realizar mejor el fondo. Creamos una capa por debajo de la ilustración. Seleccionamos un color que sería mejor si es el mismo que pusiste al fondo, pero en un tono más claro. Clic derecho y seleccionamos este pincel que tiene 100% de dureza y usamos un tamaño similar al que tenga la cabeza. Mantenemos presionada la tecla Shift y hacemos un trazo desde su cabeza hacia arriba. Hacemos más pequeño el pincel y creamos algo como esto en la parte de arriba. Después vamos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussian y buscamos un número. Creo que con 25 estará bien. Ahora, clic derecho y escogemos este pincel de 0% de dureza. Y dentro de esta misma capa, vamos pintando su contorno para dar ese efecto de que esa luz afecta a todo su cuerpo. Creamos nuevamente una capa, usamos el pincel de 100% de dureza y en tamaño lo ponemos en 3 pixeles. Y hacemos varias líneas de arriba para abajo, manteniendo presionada la tecla Shift para así hacer trazos muy lineales. Creamos una nueva capa, escogemos el pincel de dureza 0% y en tamaño ponemos 20 pixeles. Y hacemos trazos por el mismo lugar que hicimos los trazos anteriores. Al terminar, le bajamos la opacidad y con esto le damos un pequeño efecto a estas líneas. Si activamos el degradado nuevamente, podrás ver cómo está quedando. Creamos otra capa, escogemos el pincel de dureza 100% y hacemos un trazo por esta misma línea y le bajamos la opacidad para así darle un mejor toque. Si activamos esta capa del degradado, podrás ver que está quedando muy bien. Y ya que estamos dentro de esta capa, hacemos clic en su máscara de recorte. Usamos nuestra herramienta pincel y vamos a escoger el pincel de dureza 0% y empezamos a pintar con negro por toda la ilustración. Lo que estamos haciendo es eliminar parte del degradado en zonas donde no lo queremos. Podríamos usar otros pinceles para darles una mejor apariencia. En la descripción te dejo un link para que puedas descargarte los pinceles que vamos a usar ahora. Los descargas, regresas al programa y abres el panel de pinceles. Y ahora ve aquí, pones importar pinceles, buscas el archivo que descargaste y abres este archivo de aquí. Y por acá tendrás este grupo de pinceles. Podemos usar cualquiera de estos para darle un mejor efecto al fondo. Recuerda reducirles el tamaño para que no sean muy grandes. También recuerda que estamos trabajando dentro de la máscara de recorte del degradado que hicimos. Puedes presionar la tecla R para rotar y así poder aplicar mejor estos pinceles. Para salir, simplemente presionas la tecla C y después escape. Vamos a crear otra capa por encima de la textura. Y usando cualquiera de los pinceles que descargamos, le agregamos más detalles a esta luz. Procuro usar más que un pincel para que no se vea repetitivo esta parte. Al final, le bajamos un poco la opacidad para que no se noten muy fuertes. Vamos a crear otra capa por encima de la textura. Usamos varios pinceles y creamos nuevos detalles, pero esta vez un poco más grandes. Y a esta capa, podemos probar en usar algún modo de capa, porque eso le dará otro toque al fondo. Recuerda que cada uno es diferente y dependerá del color que estés usando y del color que tenga el fondo. Yo me quedaré con saturación. Podríamos crear una nueva capa y crear otros detalles, y esta vez que sean pequeños. Igualmente usando los pinceles que descargamos, pero con un color diferente. Y nuevamente probamos algún modo de capa y le bajamos la opacidad para que no se vean muy fuertes. Vamos a crear el mismo degradado que antes, lo ponemos en modo multiplicar y le bajamos la opacidad. Simplemente para darle aún más protagonismo al personaje. Va quedando bastante bien, ¿verdad? Y como toque final, crearemos estas líneas neón a su alrededor. Creamos una nueva capa por encima de la ilustración y usamos el pincel con dureza 0%. Y usamos un tamaño de 8 pixeles. Escogemos nuestra herramienta pincel y en suavidad le ponemos al 50%, para que nos ayude a hacer trazos muy uniformes. No te acerques mucho para que cuando hagas estas líneas, los hagas con un solo trazo. Y así se verá mucho mejor. Y hacemos este trazo de la forma que queramos. Simplemente estos lados deben ser más grandes para darle un buen efecto. Puedes presionar CTRL T para modificarlo si es que lo necesitas. Ahora a esta capa le creamos una máscara de recorte. Hacemos clic en esa máscara. Usaremos nuevamente el pincel. Le ponemos la suavidad en 0 y escogemos un color negro. Ahora mantienes presionada la tecla CTRL y hacemos un clic en la ilustración para que nos seleccione toda esa ilustración. Y podemos empezar a pintar las líneas que estarán por debajo del personaje. Por ejemplo, yo quiero que esta línea esté por debajo. Así que con un color negro empiezo a pintar ese trazo y se empezará a borrar. Y hacemos todo esto con el resto de las líneas que queramos. Unas por debajo y otras por arriba. Presionamos CTRL D para deseleccionar y usando este mismo pincel podríamos hacer delgadas algunas partes de este trazo para que simulen que lo hicimos con una tableta. Ahora hacemos doble clic en esta capa. Marcamos resplandor exterior y configuramos estas opciones para que se vean muy bien. Y con esto le damos este efecto neón a estas líneas. Y con esto hemos terminado. Simplemente nos tocaría ir a archivo, exportar y lo exportamos como png. Y tenemos lista nuestra ilustración. Te fijas como el fondo ayuda a que el personaje tenga un mejor protagonismo. Y eso es lo que queremos siempre lograr al momento de trabajar el fondo. Resaltar al personaje. Acá tienes estos otros videos para que trabajes el fondo. Y también te comparto algunas formas en las que puedes tener aún otras ideas cuando trabajes de este punto. Si te gustó el video regálame un like. Y no olvides seguirme en mis redes sociales para que veas el contenido que seguiré compartiendo. Gracias por ver este video. Soy de Ilustrarre. ¡Gracias! ¡Gracias!